Alguien pasa, no dice que al amor no te convives con tu Orgulloso de lo que siento de estar en tu compañía Algo vivirá cada día contigo, sé que es el demonio Solo, 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 solo El sol se llenó su ron, pero no lo es No te convives con tu No te acerco, no te acerco, no te acerco No te acerco, no te acerco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.